Es muy fácil alinear el auto en casa y necesitas pocas herramientas y para ello voy a mover el volante, voy a levantar el auto, voy a quitar la llanta y voy a utilizar esta llanta para explicarles tres posibles causas que hagan que se te desgasten las llantas en ciertos ángulos. Las tres causas son caster, camber y tow. El camber es cuando el eje de la llanta no está completamente paralelo al piso y este puede ser neutral, puede ser positivo o puede ser negativo. Hay ejemplos de autos que sacan las llantas y las llantas están así de esta manera y lo hacen intencional, sin embargo, obviamente el desgaste de la llanta se va a producir si es positivo en esta parte de aquí y si es negativo en esta parte de aquí de la llanta. El caster es cuando el eje paralelo de piso a cielo, vamos a decirlo así, en la llanta está desfasado. Normalmente un buen caster es cuando el eje está completamente paralelo, sin embargo, si tienes un caster negativo, el eje va hacia afuera de la llanta o la parte frontal y esto hace que el ángulo de transferencia de peso esté en esta parte de aquí así y obviamente la carga de peso aquí es demasiado grande para la llanta. Y por último tenemos el tow. Imagínense que tow en español viene siendo la punta de los dedos de los pies. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el tow, que es la alineación, nosotros tenemos que ver que la llanta no esté demasiado metida o no esté demasiado salida porque eso obviamente hace que el auto se empuje hacia algún lado, depende de cómo esté ese ángulo de la llanta y ese empuje va a desgastar la llanta y al mismo tiempo va a hacer que la dirección de tu auto se vaya hacia alguno de esos lados. Y ahora sí les voy a explicar qué partes de la dirección son las que causan una falla en el tow o lo que causa que no esté bien alineado el auto. Oye, y para explicarnos, ¿está bien cómo pusiste el ángulo de la dirección? Ahora sí, ya que arreglamos el detalle, voy a explicarles. Entonces, una de las causas es por refacción y la otra causa es mecánica. Cuando es una causa por refacción es obviamente cuando cambias de llanta y la nueva llanta tiene diferentes especificaciones o tiene diferente rodado o diferente grosor y eso afecta de una manera negativa a la alineación de tu auto o el tow. Y la otra causa es la mecánica. Cuando yo me refiero a que una de las causas de una mala alineación es mecánica, normalmente se refiere a la terminal de la violeta que viene siendo esta parte de aquí. Cuando esta parte de aquí, que en esta parte interior existe una goma y existe una rótula, hay un daño y el movimiento este no es el adecuado, hace que la dirección se mueva y obviamente hace que la llanta cambie su alineación o su tow. Y en mi caso, mi detalle es mecánico, entonces lo que voy a hacer es cambiar esta terminal que es la que está causando que la alineación de mi auto se desfase. Y como siempre digo, la calidad y el precio no deben de estar peleados, pero es muy importante que pongas productos de buena calidad en la dirección de tu auto porque obviamente puedes correr un riesgo de seguridad si pones productos de mala calidad, aunque el precio sea bueno. Bueno, cuando tú compras el producto para tu auto, normalmente viene con una letra al final, una R, que en inglés obviamente es derecha, y una L, que en inglés obviamente es izquierda. Pero eso lo tienes que tomar en cuenta al momento de comprar las terminales. En mi caso voy a cambiar las dos, es mejor, es más fácil, y ya con eso puedo alinear muy bien el carro, porque reitero, en mi caso no es un detalle de refacción porque las llantas son nuevas. Para remover la terminal voy a aflojar primero el tornillo que detiene a la terminal. Voy a utilizar una llave creciente, ya que está bien agarrada, lo que vamos a hacer es jalar con fuerza, ahí está, ahí está, ok, y le vamos a dar algo de juego. De esta manera ya vamos a tener libertad para poder quitar la terminal. Ya con este juego ya voy a poder desenroscar la terminal, ahora lo que sigue es desenroscar esta tuerca de aquí. Le voy a poner una llave de 15, le voy a poner esta torx. Y antes de terminar de desenroscarlo completamente, le voy a pegar aquí en la punta para bajar la terminal completa, porque obviamente está agarrada aquí a la base. Y ya que bajó, ahora sí lo vamos a terminar de desenroscar. Y ahora sí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a contar el número de vueltas que le voy a dar a la terminal para que al momento de poner la terminal nueva tenga las mismas vueltas para poderlo ajustar y ya después de eso vamos a hacer el proceso de alineación. Puse una pinza de presión aquí para detener el ángulo de la vialeta y aquí lo que vamos a hacer es poner esta creciente, empujar con fuerza, ahí está, ahí va. Y lo que no quiero es que la vialeta sea la que se mueva, que en este caso no fue así, ya atoré la pinza. Ahí está. Y como dice la canción, no hay que mover las terminas, no es cierto. No la conozco. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Y para poner la terminal nueva la voy a enroscar con el mismo número de vueltas en el que estaba la anterior. Y ahora vamos a apretarla. Ahí la apreté, no la apreté completamente bien porque lo que voy a hacer es al momento de hacer la alineación, esta parte de aquí de la vialeta es la que voy a estar moviendo para meter o sacar la terminal de la vialeta y esa es la que me va a dar a mí el toe de la alineación. Ahorita lo vamos a ver. Le voy a quitar la tuerca a este y la voy a poner, la voy a introducir en esta parte de aquí. Ahí quedó. ¡Ay, loco sexy! Ahora voy a poner de vuelta la llanta. Voy a dejar el carro levantado. De hecho, lo voy a levantar por ambos lados y voy a poner el volante completamente derecho para entonces sí hacer el proceso de alineación del auto. Si tú tienes un auto alto o un auto grande, no necesariamente tienes que subir el auto en la parte de enfrente para poder hacer el proceso de alineación. Sin embargo, si tu auto es pequeño o es un auto mediano como el de nosotros, sí lo tenemos que subir y yo lo subí de los dos lados de una vez, pero si no tienes dos jacks, obviamente, o no tienes un juego de torres, obviamente lo vas a subir de un solo lado. Vas a hacer este proceso que voy a explicar a continuación y pasarías al otro lado a hacer el mismo proceso. Puse un hilo, lo puedes poner en cualquier superficie, en cualquier parte, una escalera, una cubeta, lo que sea, y lo que voy a hacer es pasar este hilo a la altura media del rim o de la llanta y lo voy a tirar hasta la parte frontal donde también voy a hacer que cruce por el centro y necesitamos que quede muy bien estirado el hilo. Vamos a medir ambos centros de la llanta desde el punto de aquí hasta el hilo, en este caso son casi 4 centímetros, sabes que le voy a dar los 4, ahí está, a 4 centímetros. Ahora, no tienes que tener una cinta de medir, lo puedes hacer con el dedo o con un pedazo de cartón o de hoja, pero ya medimos, no tiene que ser exactamente los 4 centímetros pero de esta manera puedo tener exactamente igual ambas medidas. Vamos a poner aquí, vamos a sacar un poquito más este hilo, para que sean los 4 centímetros, un poquito más adentro, perfecto. Como les digo, si la línea la hacen un poco más adentro o un poco más afuera no importa, lo que importa es que ambas medidas de centro a hilo de las dos llantas sean exactamente iguales. Y a continuación vamos a medir la distancia entre las puntas de las llantas o del ring, en este caso está midiendo 3 centímetros y en este caso también son 3 centímetros, quiere decir que está completamente alineado, obviamente es la llanta de atrás pero vamos a medir entonces las llantas de enfrente. En este caso si se fijan no está agarrando los 3 centímetros y si nos vamos por acá está muy desfasado los 3 centímetros. Definitivamente tenemos que alinear esta llanta y el mismo proceso lo haríamos en la llanta de aquel lado de allá. Voy a marcar la parte superior de la violeta para poderme dar sentido a las vueltas que le voy a dar y voy a aflojar la tuerca de la terminal de la violeta para poder hacer el movimiento. Ahora, esto lo grabamos antes de poner la llanta, sin embargo, este mismo proceso lo estamos haciendo con la llanta puesta en cada una de las violetas de la parte izquierda y la parte derecha del auto. Al momento de darle vuelta a la violeta en sentido de las manecillas del reloj, lo que estoy haciendo es meter la terminal hacia adentro del auto o hacia adentro de la violeta y eso me da un ángulo que está jalando la parte trasera del rim hacia adentro y si lo hago en sentido contrario, eso hará que la violeta aleje a la terminal de la violeta y va a empujar la violeta o la dirección hacia el sentido interior de la parte frontal del auto. Ahora sí, vamos a ver si ya quedó alineada esta llanta. Vamos a medir 3 centímetros a ver si los agarra. 3 centímetros. 3 centímetros ¡Perfecto! Y vamos a hacer el mismo procedimiento en la llanta de allá. Ok, ya quedó esta llanta también. 4. 1. 3. Y 3. ¡Yosh! Así quedó. ¡Qué bueno! Como pueden ver es un proceso bastante sencillo. Mira, ahí estaban los guantes. Aprendimos a cambiar las terminales de la dirección, aprendimos también a alinear el auto y lo hicimos con muy poquitas herramientas. Sí, ojalá que les haya gustado mucho, así que suscríbanse porque en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!